Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche, y de noche, por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento, qué significa un año de amor Te has parado a pensar lo que sucederá Todo lo que perdemos y lo que sufrirás Si ahora tú te vas, no recuperarás Los momentos felices que te hice vivir Y de noche, y de noche, por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento, qué significa un año de amor Y entenderás en un solo momento, qué significa un año de amor ¿Ahora terminaste, mami? ¡Yes! ¡Mamá, mira!